María de' Medici fue reina de Francia como segunda esposa de Enrique IV y después regente hasta la mayoría de edad de Luis XIII. Fue precisamente durante el bautizo del delfín cuando invitó a Franz Porbus a entrar a su servicio. Porbus, sin embargo, pintó este retrato cuando aún trabajaba para el duque de Mantua, Vincenzo I Gonzaga. Comenzó su carrera en Bruselas, en cuyo gremio de pintores fue admitido en 1591. Instalado después en Mantua, realizó numerosos retratos y conoció a Rubens. Ya en Francia, en 1610, alcanzó un gran éxito, llegando a ser pintor de Luis XIII e incluso consiguió la ciudadanía francesa en 1618. Porbus ejecutó varios retratos para la reina, siempre con una puesta en escena espectacular. En el que conservamos en Bilbao un cortinaje de terciopelo anudado en los ángulos superiores, hace de telón de fondo. El vestido, de amplio volumen en las caderas, un intrincado trabajo de bordado con pedrería, pequeñas perlas y posiblemente azabaches. Los collares y pulseras de perlas, algunas en forma de pera, apasionaban a esta reina que las luce en casi todos sus retratos. Entre toda esta profusión destaca el diamante de origen indio que lleva prendido en el pelo, el famoso boss al sí. Una gema histórica con un peso de casi 35 kilotes. Una pureza excepcional y una talla en forma de pera con una estrella de ocho puntas en el centro, de la que derivan el resto de las facetas. Fue un éxito de la febrería y una cotizada realeza en esa época. Tras su éxito en Francia, sin pensión alguna, la reina avaló diversos préstamos con su fabulosa colección de joyas. Por bus, continuador del estilo de Antonio Moro y con gran pericia técnica para plasmar con detalle todo tipo de texturas, puso en práctica un tipo de retrato, en realidad impuesto por Madrid a las cortes europeas bajo su gobierno, que proyectaba de forma muy efectiva una imagen suntuosa, regia y, sobre todo, distante. María de Medici se enfrentó a la política de su propio hijo y se vio abocada por ello al exilio. Aparece en este retrato con una coraza de terciopelo, encajes y joyas, igual que en la obra de Salazar, en la que un encaje metálico que se torna trabajo de orfebrería emula una prisión. La serigrafía sin título, de Dora Salazar, tiene relación con los corsés que el artista crea ensamblando piezas metálicas. Aquí, la figura muestra la secuencia de movimientos de un alaresco de ballet clásico, que recuerda también el célebre estudio de Leonardo da Vinci sobre las proporciones del cuerpo humano. Y en Tejer 2, un entramado de hilo de cobre a modo de encaje, modela una figura femenina ausente. Pertenece a una serie de obras en las que el artista utiliza por primera vez este material para descargar de peso físico a su escultura. Con esta imagen estereotipada de mujer, la artista cuestiona los roles tradicionalmente asociados al cuerpo femenino y a su indumentaria. Se da la coincidencia de que las tres obras que se presentan en esta sala entraron en la colección del museo por donación, gracias a la generosidad e implicación de nuestra ciudadaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!